Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el video de la primera quincena de junio. En este caso te tocó a vos, Scorpio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando baraja egipcia. Vamos a sacar y desplegar la lectura con baraja Raider White, Rosa Cruz, Holograma. Desplegamos con tarot o Yosen. Y también vamos a sacar una gema, la que vas a tener para esta quincena como amuleto o mensaje. O también para meditación, yoga, chakras. Bien, bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu Nuno y Ascendente y Venus son Scorpio, este video también es para vos, eh. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto? Bien. Está. Desplegamos con Raider White. Bien. Como siempre digo, Scorpio conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás que vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? La torre dos veces me sale ya. ¿Y qué es el respecto? Ok. Scorpio. Muy bien. Muy bien. Sacamos las Ollocen, las leemos al final. Bueno, ya salieron. Son la conclusión de la lectura. No importa la cantidad, mejor así tenemos más data. Dejamos acá. Y por último vamos a sacar tu gema y vamos a ver qué consejo te da para esta quincena. Recordá que tu quincena empieza a partir que viste este video, que fuiste divinamente guiado a este video, ¿sí? Así que bueno, que lo disfrutes, Scorpio. Así que bueno, que lo disfrutes, Scorpio. Sacamos una gema, una gema de fuego, el ámbar, número 21. Ahí se ve la posición de yoga o de meditación. Wow. Una elongación bárbara. Y este es el chakra, a mejorar, el chakra de rojo. A trabajar, ¿ok? Bien. Empezamos con la interpretación, con las gemas, ¿sí? El ámbar, lo podés usar de talismán, de amuleto, adentro de una billetera, donde quieras. Lo podés cargar a la luz de la luna. Todas las piedras se pueden cargar a la luz de la luna, ¿sí? El ámbar, número 21. Número 21 como tu número guía espiritual para esta quincena, ¿sí? Signo fuego, elemento fuego, astrología, Leo. Dice, mensaje, en este momento nuestra naturaleza solar está a la máxima potencia. Buenísimo. Tema de meditación, tenemos que tomar conciencia de nuestro talento especial. Poderes, ayuda a socializar. Buenísima gema, me encantó el ámbar. Ok. Vamos a decir los signos involucrados en el tubo de Scorpio. Bueno, cáncer, Virgo, Scorpio, Scorpio, Aries, Pisces, Leo, Sagitario, Capricornio. Ok. Bueno, esos serían los signos que veo, pero ya con que seas Scorpio, claramente la lectura va con vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, Scorpio, veo que esta persona, no sé si estuvo muy defraudada o hubo acá un tema de infidelidad o un tema de deslealtad súper fuerte. Pero el corazón con tres espadas habla de alguien que claramente estuvo muy herido y lo sigue estando, ¿sí? Tanto él como ella. Yo creo que esta persona aún está atravesando por un duelo emocional. Pero al salirme el haz de oro en los sentimientos, creo que se abrieron nuevas puertas de comunicación. Y el rey de bastos habla que tiene ganas de expresarte. Yo creo que es una persona que tiene ganas de comunicarte muchas cosas, de hablar y sacarse dudas, de ver qué es lo que pasó, ¿sí? Porque hay cosas que necesita resolver. Y al salirme la sacerdotisa en los sentimientos, te digo que claramente sigue esta persona involucrada sentimentalmente hacia vos, ¿sí? Y que, bueno, está esperando el momento oportuno para poder acercarse y poder hablar. Lo veo también, no solo el haz de oros que me habla de inicio de comunicación, de que se abre esa puerta, sino también el paje de oros que me sale en la mente. Y otras cartas que ahora las voy a explicar. Entonces, en cuanto al corazón, creo que es un corazón que sigue herido, que sigue involucrado sentimentalmente y que está tratando de soltar. ¿Por qué digo soltar? Porque si vamos al área de la mente, me sale dos veces la carta de la torre de los arcanos mayores. Y la torre habla mucho de soltar, ¿sí? De dejar, de sacar lo malo, de sacar lo que no sirve, de terminar situaciones o pensamientos o cosas reiterativas que solo nos quitan la paz y la tranquilidad, ¿sí? Entonces yo creo que esta persona está en plan de sacar lo que no nos sirve, lo que no le sirve de evolución, lo que no deja que esté tranquila, tranquilo. Y creo que viene muy alineado a la sanidad interior que esta persona está queriendo tener, ¿sí? Y también viene muy alineado a la paz y tranquilidad. Entonces, realmente, Scorpio, yo creo que tu ex no quiere más hacerse la cabeza. Quiere decir, bueno, si las cosas se dan, genial. Y si no, que el universo traiga lo mejor para mí. Y eso, te digo, realmente, Scorpio, es una manera muy sana de vivir. Entonces, claramente, esta persona se aleja, aún estando involucrada o involucrada sentimentalmente, ¿eh? Pero se aleja, se aleja de sus copas, que sus copas son sus sentimientos. Y al salirme la luna en esta carta también me está diciendo que veo que tiene ganas de hablarte, ¿sí? De expresarte, de dejar las cosas en claro. Pero creo que también esta persona vivió una gran injusticia o se lo ha, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que no ha quedado bien parado o parado en cuanto a esta situación cuando no se lo merecía, ¿sí? Esto también lo veo en la lectura. Acciones, Scorpio, bueno, esta persona se anima a hablar con vos, no tiene problema. Creo que si vos querés que esta persona aparezca en tu vida, vas a tener que dar alguna señal de humo, Scorpio, o alguna manera de que esta persona entienda que se puede conversar de una manera civilizada y adulta. Porque creo que está muy a la defensiva y esperando que vos tires algún anzuelo, ¿sí? Yo creo que me salen todas las cartas invertidas en la acción. Esta es una carta muy buena de acción que le salió invertida, que va para adelante. Si hubiese salido al derecho, te digo, bueno, esta persona se la juega, pero invertida. O sea, invertida el cinco de espadas y el diablo. O sea, a ver, acá se ve que no solo esta persona, o sea, no es que no se anime, sino que está tratando de reprimir las ganas de comunicarse con vos. Porque ve una pared, ¿sí? Así que, bueno, en cuanto al tarot, Scorpio, sí. Vos pensás que si vos querés que esta persona se acerque o lo vas a tener que desbloquear o vas a tener que darle alguna señal de vida, ¿sí? Porque está ahí a la expectativa de que, bueno, la pared la tires vos, ¿no? Él o ella, ¿ok? Vamos a ver las cartas de hoyos en Scorpio. La carta de la transformación, buenísima carta te salió. La participación, la confianza hacia adentro, vidas pasadas, la mente, el silencio, la celebración, la voz interior, compartir y viajando. Hermosas cartas te salieron, la verdad, increíble, increíble lectura. Sí, no se ve lo que es la reconciliación por ahora, porque, bueno, creo que todavía lo de ustedes necesita un tiempo divino más. Cada uno evoluciona a su manera. Se ve la carta de compartir, celebración. Son situaciones que esta persona realmente está reprimiendo porque veo que era feliz estando al lado tuyo. Bueno, el vacío habla mucho de la madurez y la meditación y la comprensión de la situación que esta persona está teniendo, ¿sí? Y está comprendiendo y siguiendo adelante. Después la carta de las vidas pasadas habla que, bueno, claramente ustedes ya tuvieron una conexión anterior, ya aprendieron a su manera, tienen que seguir aprendiendo y, bueno, deseando que, claramente, la próxima vez que tengan la oportunidad realmente hayan evolucionado. Si hay un tema de celos de tu parte, Scorpio, te diría que lo sueltes porque no solo te va a trabar si vas a tener conexión de nuevo con tu ex, sino en cualquier relación que tengas a futuro, nunca va a ser una relación sana si se involucran celos, ¿sí? Así que, bueno, ese sería mi mensaje, según las cartas, porque las cartas son muy lindas, pero, por ejemplo, esta carta de la mente habla mucho de hacerse la cabeza cuando, nada, claramente no hay inconveniente y lo más importante es entender que somos todos seres libres, individuos, individuales, que cada uno tiene su vida y que cada uno elige con quien quiere compartirla, ¿sí? A nuestra vida, que es tan, tan preciada. Bueno, Scorpio, espero que hayas conectado con esta lectura, a mí me encantó, dejame los comentarios, me encanta leer lo que me escribís, mientras que sea con buena onda lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita si nos conocemos en un vivo, dame tu apoyo con ese like y nos vemos en el próximo video ya, voy a subir la segunda quincena, así tienen mucha, mucha data. Si querés una lectura privada, escribime a www.supernova-delmediotarot.com Un beso grande.